La ganación 2019 de ingenieros químicos, fuerte aplauso para ellos. La ganación 2019 de ingenieros químicos, fuerte aplauso para ellos. La ganación 2019 de ingenieros químicos, fuerte aplauso para ellos. La ganación 2019 de ingenieros químicos, fuerte aplauso para ellos. La ganación 2019 de ingenieros químicos, fuerte aplauso para ellos. La ganación 2019 de ingenieros químicos, fuerte aplauso para ellos. La ganación 2019 de ingenieros químicos, fuerte aplauso para ellos. La ganación 2019 de ingenieros químicos, fuerte aplauso para ellos. La ganación 2020 de ingenieros químicos, fuerte aplauso para ellos.